Es un conjunto de cuatro casas individuales, pero para ser explotadas por una persona y donde, digamos, era también un programa muy sencillo, pero me parece que la estrategia fue interesante en el sentido de ir colocando esas casas en el terreno casi sin tocarlo, de manera que van subiendo y bajando, el elemento se repite y es muy práctica la construcción y simplemente el interés lo da el colocar a cada una de estas casas en la posición del terreno que le corresponde y sin modificarlo. Bueno, con esta experiencia en Mar Azul, luego nos pidieron una casa, un edificio de viviendas donde, digamos, por todo este tema del mantenimiento, la persona, el desarrollador, le pareció muy interesante experimentar esto y el bajo costo, porque estas construcciones ahorran mucho en terminaciones, de manera que el costo está levemente más bajo que el de una construcción tradicional y si se maneja bien la obra, los tiempos de obra también se acortan. Entonces, bueno, acá nos vimos obligados a cambiar el sistema, es decir, en vez de tener una cáscara de hormigón, un envolvente de hormigón, el hormigón pasó por un problema de aislación térmica, de los muros perimetrales, a formar parte de la estructura interna y también de la división de esos departamentos. Y bueno, vean que están presentes, tanto en los pequeños departamentos monoambientes como en los palieres y también como en los joles. Hay, digamos, una austeridad absoluta donde, digamos, nada podía costar mucho, de manera que los recursos tenían que ser plásticos, bellos, pero muy baratos. Ahora quiero mostrarles una serie de cuestiones que tienen que ver con la materialidad, materialidad, pero, digamos, apartándonos del tema de la materialidad concreta del hormigón. También vimos, descubrimos, que creo que por ahí lo contaban algunos de los compañeros disertantes, que, digamos, hay en la utilización, en la ejecución de las casas de hormigón un desperdicio, que es la madera del encofrado. Y nosotros entonces dijimos, bueno, vamos a ver si parte de las construcciones podemos utilizar esa madera de encofrado para completar los muros. Y que de alguna manera también trabajamos con una mejor situación de aislación térmica. Entonces, destinarlo para lugares que estén más asoleados y destinarlo, obviamente, para todo lo que es la hechura de los decks. Y, bueno, por eso en esta casa verán que se hace esa combinación. Y también quisimos, y le invitamos al cliente a que experimentara, tratando de que este material tampoco tenga mantenimiento, un mantenimiento sofisticado. Entonces, dijimos, vamos a probar, pintarlo con aceite quemado de autos y ver, digamos, cuál es el comportamiento de este recubrimiento. Este mismo criterio lo aplicamos en una casa que hemos terminado ahora recientemente en el campo y donde, digamos, toda la fachada sur de la casa, porque obviamente esta casa orienta todas las habitaciones principales hacia el norte pleno, toda la fachada sur se ha revestido con el mismo material de desecho de la hormigonada y con el mismo criterio de recubrimiento. En esta otra obra, que es una casa, que es la casa de habitación permanente de Guillermo y mía, también hemos utilizado en la formalización de la fachada unos durmientes, no sé si ustedes le llaman de la misma manera, unos durmientes de quebracho para realizar esta especie de reja fachada. Que bueno, es esto, es un material que en realidad es el configurante de la fachada de la obra y por eso, digamos, que teníamos que poner todo el cuidado en cómo iba a ser la hechura de todo esto y nunca habíamos trabajado el quebracho, que es una madera muy dura de nuestro norte del país, y como, digamos, como tablas. Lo habíamos usado como revestimiento o como tablas para hacer muros de madera de ambos lados. Y bueno, estudiando, digamos, experimentando, probando, nos hicimos hacer estas piezas para probar de qué manera ensamblar, es decir, esto está todo enhebrado con unas planchuelas que se fijan a una pequeña losa que está aquí y al piso. Y bueno, vamos componiendo, tratando de que se aproveche lo mejor posible el largo de estos durmientes y cortándolos por la mitad para que no sean tan pesados y además para que, digamos, fuera menos costoso. En este caso es lo mismo, es el mismo material puesto en vertical y, digamos, bueno, en el otro caso cumplía la función de reja. En este caso, este material y su colocación cumple la función de parasol. Entonces, verán que esto está orientado al oeste y aquí hemos trabajado con estos mismos medios durmientes de quebracho, pero puestos de una manera aleatoria y en vertical. Y obviamente filtran la luz, pero también protegen de las vistas, de, digamos, del entorno hacia la casa y le dan como un tamiz de interés a la mirada hacia el paisaje. Bueno, esta es la casa que yo les mostré recién y aquí lo que quiero mostrarles es cómo un material sin costo, absolutamente sin costo, como es la vegetación existente, puede transformarse en un elemento riquísimo en la espacialidad de este sitio. Es decir, esta doble altura que casi se armó para cobijar estos árboles que la penetran, es decir, este lugar sin esta arboleda o este lugar sin esta pendiente y sin la propia vegetación de este suelo que es una pinocha que cae permanentemente, no tiene la misma belleza que podría tener sin este marco. Es decir, además, las construcciones pueden tener la posibilidad de no solo incorporarlo, sino reflejarlo y reflejarlo de una manera que siempre es cambiante. Acá nuevamente, ¿no? Ese paisaje como protagonista, como una ventana para mirar, como un lugar para llenar la vista, como para sentirse realmente cuando el tiempo no lo permite, dentro del bosque, como para que un lugar que puede ser una triste escalera, pueda ser un lugar donde de nuevo el árbol entra, la vegetación entra, o en este caso, un lugar que nos brinde intimidad sin recurrir a ninguna otra cuestión. Y, digamos, también otra cosa que el paisaje y el entorno tiene es esa calidad de ser cambiante, de ser cambiante a lo largo del día y de ser cambiante también en las distintas estaciones del año. Y eso le dan también una riqueza espacial que muchas veces es imposible de prever y que siempre es una sorpresa a la hora de habitar estos ambientes, estos lugares. Después hay también esa vegetación que puede que no sea la vegetación natural, pero puede ser una vegetación artificial que uno introduce y que también es de muy bajo costo. Comprar una plantita en lugares como este o como en Buenos Aires, donde la vegetación crece tan rápidamente, puede ser de ambientes internos, lugares que se prolongan en esos patios y lugares, además, donde uno puede apreciar también la vida que va cambiando y donde siempre la casa se puede presentar diferente. Es decir, acá, digamos, este es un árbol de la vereda, está en uno dejar que ese árbol penetre y pertenezca a este departamento o no, o simplemente hacer una abertura donde ese árbol no tenga presencia. Y esto ya le digo, es sin costo, costo cero. Otra cosa que estamos introduciendo también como material de costo cero es el agua, si hay unos simples piletones que son de muy fácil mantenimiento y de muy fácil ejecución, uno consigue efectos dentro de las casas muy interesantes, desde reflejos de ese agua, desde nuevamente vida dentro de ella, pececitos, que uno tiene que ocuparse, alimentarlos, saber si están bien, digamos, si no se mueren, si no se están peleando entre ellos, sacarlos. Hay como una cosa que uno introduce que tiene que ver con la vida, que, digamos, inmediatamente pone un objetivo dentro de la casa que no es el de simplemente ir a comer, mirar un rato de tele, es decir, hay cosas que uno puede introducir de una manera muy sutil e incluso el que no la quiera apreciar no es una molestia, pero que hay mucha gente que la aprecia. Y, digamos, hay también materiales sin materia, que, por ejemplo, los reflejos. Trabajar con grandes paños de vidrio produce, si bien son espacios muy simples, porque si ustedes quieren luego ver cómo es la planta de esta casa, es sumamente sencilla, es decir, el introducir estos paneles de vidrio hace que los espacios se vuelvan muy complejos, porque como explicaba ayer algún otro de los expositores, hay visiones reales, visiones por reflejo, una serie de situaciones que hacen, y además en el transcurso, nuevamente, en el transcurso del día, con la luz cambiante, es todo el tiempo renovable. Es un ambiente que nunca, en ningún momento, es igual al otro. Es decir, también en el exterior, ¿no? Es decir, digamos que esta casa con los árboles reflejados en su vitrina se hace imperceptible, se hace un elemento que pertenece a este lugar y que se integra perfectamente. Y, bueno, esto sería como el mismo caso que aplicaba acá, donde, digamos, nadie no se entiende claramente qué es lo que está delante, qué es lo que está por transparencia y qué es lo que se refleja. Y ya le digo, eso que tampoco tiene costo, es, digamos, crea situaciones muy diferenciadas, muy atractivas. El otro elemento sin costo y maravilloso es la luz. La luz entrando para jerarquizar lugares con más claridad o con menos claridad, o como para producir elementos de sorpresa en lugares que poco tienen para darnos como espacialidad, como es un baño, o, digamos, en situaciones que uno va creando como atmósferas, digamos, de cierta atracción, es decir, de estar desde un lugar más oscuro para llegar a un lugar más claro, propone una situación de vida que, digamos, sin ese efecto de luz no sería igual. Y después el otro tema es las sorpresas que aporta, la luz está ahí, uno las deja entrar y, digamos, ella se encarga de darnos cantidad de sorpresas. Esto no es un truco fotográfico, es en el pleno enero, en pleno mediodía, la luz entrando en un día muy, muy luminoso, la luz rebotando en una viga y rebotando en la losa del baño y saliendo, por supuesto, por estas aberturas que uno había previsto, pero nadie había previsto este encendido del espacio. Bueno, lo mismo acá, esto es esa escalera que veíamos desde arriba con todo un paño de vidrio en el que se veía el paisaje. O esta otra fotografía con el sol en Poniente, que, digamos, al reflejarse en el muro de Quebracho, produce una luz muy, muy fuerte y muy rojiza. Todo eso, obviamente, uno no lo calcula, pero cada vez más me doy cuenta de lo interesante de incorporarlo. No, perdón. Y esta, por ejemplo, una situación de un día que estábamos viviendo en que estaba lloviendo y dejó de llover, salió el sol, y estas son las gotas de la lluvia que habían quedado sobre el vidrio de la clara boya. Entonces, lo que yo quisiera decirles o comunicarles a los chicos en particular, es que, digamos, qué pocos recursos económicos en realidad se requieren para hacer algo confortable y bello. y cómo cualquier programa de arquitectura, aún el más pequeño, nos va a dar la oportunidad de experimentar y de proponer algo que mejore la vida del que va a tener la oportunidad de evitarla. Bueno, con esto termino. Muchas gracias. 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 Gracias.